El tema de interpretar es La Niebla y participa a partir de este momento Silvia Olmedo. La Niebla y participa de este momento Silvia Olmedo. Hace algún tiempo atrás Sin horas ni reloj Ausente en ese bar Es cínico con paz Bailando en un montón De niebla y soledad Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer que pude recordar Sus caricias, piel de sol y tencio pelo Perdida entre tu pie Se ríe tu niñez Se ríe y no te vas Te abrazo Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer Que pude disfrutar De sus nidos de budín y caramelo De sus nidos de budín y caramelo Y yo no sé, no sé cómo llegar Y yo no sé, no sé cómo llegar Y yo no sé, no sé cómo llegar Y yo no sé, tan solo sé cantar De sus nidos de budín y caramelo De sus nidos de budín y caramelo Y yo no sé, tan solo sé cantar 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 Gracias, muchas gracias Categoría solista Primero, todos ellos Todos ellos Invitados especiales Ya contratados Para el festival del 2016 Categoría solista En este concurso 2015 Concurso Nacional Festival del Olivar Se va para... Colonia Silvia Olmedo Silvia Olmedo Se lleva el primer premio En categoría solista A ver Silvia Entrega El señor intendente El contador José Amaro Allí viene la ganadora Y además de eso que va a entregar José Además de participar en el festival que viene Obviamente Obviamente lo que se lleva en el corazón es eso El aplauso de todos ustedes Y las felicitaciones Muchísimas gracias Muchísimas gracias al público Que con sus aplausos Me emocionaron muchísimo Lo sentí en mi corazón Y mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Hace mucho que vengo a los festivales Este es mi primer premio Se lo bendito a ustedes Y a toda la organización Por supuesto Gracias Muchas gracias Silvia Felicitaciones No 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 No